...de la diputada Karina Banfi. Muchas gracias señora Presidenta. Bueno, creo que hoy no voy a ser especial en este sentimiento que comparto con muchos de los diputados propinantes sobre el día bochornoso que tuvimos que atravesar, pero creo que poder llevar adelante la votación de este tratado regional, el primer tratado regional de medio ambiente vinculante, es un aliciente para el trabajo que hacemos todos nosotros y que quizás en vez de estar en boca de toda la opinión pública por las actitudes que toman algunos que integran esta Cámara hoy podamos también devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos demanda, que es este acuerdo principalmente para garantizarle el uso de esas herramientas ciudadanas necesarias para ejercer el derecho ambiental. De eso se trata el tratado regional de Escazú. Cuenta con una herramienta como es el acceso a la información pública, cuenta con una herramienta como es la participación ciudadana y sin duda la posibilidad de repeler, de repudiar las acciones de la gestión de Estado o de una empresa en la justicia. El acceso a la justicia también ha sido contemplado en este acuerdo regional. Y cuando nosotros estamos hablando de estas herramientas, estamos hablando de elementos fundamentales que integran el aparato del sistema interamericano de derechos humanos. Cuando nosotros hablamos del derecho ambiental, estamos hablando de los derechos humanos. Y esto no es conceptual, es de hecho, es así como ha funcionado el sistema interamericano en los últimos años. Y solamente hay que recordar tres momentos. El primero y el más reconocido fue el caso Belomonte. Cuando en la comunidad Belomonte, el Estado brasileño decidió implementar, establecer una represa hidro... Bueno, una represa... Se entendió, diputada. Gracias. La dislexia, ahí funcionó. En donde, ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impartió, generó una crisis en todo el sistema interamericano. También el caso Sarayacu contra Ecuador, justamente por no haber respetado el derecho de consulta previo e informado, en donde obligó, en ese fallo que fue ejemplar, a que todos los Estados deben realizar los procesos de consultas especiales cuando se trata de afectar al ecosistema de una zona o de una región en donde hay grupos, incluso en este caso, vulnerables como es la comunidad de Sarayacu. Y un caso fundamental que traza todo, toda esta sinergia entre los derechos humanos y el derecho ambiental, que es el caso Clau Reyes versus Chile, del año 2006. Allí, también en Chile, fue condenado por no haber entregado información con respecto a la tala de árboles. Diez años tuvo que esperar Clau Reyes para saber qué pasaba con el medio ambiente, con el ambiente en su país. Estos son fallos que determinan, sin duda, el espíritu de Sarayacu. Y por eso también es muy importante entender cómo funciona un tratado regional. Es la manera que hoy nosotros, aprobando este tratado en este Congreso, le vamos a decir a la región cómo nos vamos a comportar en la protección y en el respeto con respecto a nuestro ambiente. Y también cómo vamos a convivir en la región con nuestro ambiente. No es suficiente, necesitamos que sea operativo este tratado al interior de nuestro país, a nivel nacional. Y es cierto que hay muchas leyes de derecho ambiental. Pero este tratado necesita dos normas para que se vuelva operativo. Una ley de acceso a la información ambiental, que ya existe en la Argentina desde el año 2003, pero que está desactualizada luego de haber logrado la ley de acceso a la información pública en el año 2016. Y también necesitamos reglamentar el derecho de consulta, el derecho al ejercicio de la participación ciudadana a través de la consulta previa informada. ¿Cómo tiene que desarrollarse? Lamentablemente, la historia de la Argentina dice que no es suficiente con la mención en nuestra Constitución para hacer operativo el ejercicio de nuestros derechos. Necesitamos también que este Congreso, y los comprometo a todos ustedes, trabajemos en ese marco normativo para que no sólo a nivel nacional se pueda aplicar este tratado, sino también la adhesión a las provincias, justamente por el carácter jurisdiccional que tienen muchas acciones que llevan adelante los gobiernos provinciales en materia de explotación ambiental. Cinco fallos, cinco fallos tuvo que tener la Argentina en la Corte Suprema de Justicia para que se reconociera el derecho del acceso a la información pública. Luego de 10 años, de 12 años, reclamando en este Congreso que haya una ley de acceso a la información pública. Cuando en el gobierno de Cambiemos logramos esta ley, y hoy sigue vigente, hace tres días que salió un informe de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en donde lleva un 83% de respuesta por parte de los organismos públicos, me parece que es importante atender justamente cómo vamos a dar ese carácter de herramienta para que efectivamente aquellos que quieren defender el planeta, aquellos que quieren defender el ecosistema de nuestro país, para que todos nosotros pensemos en el futuro, en el espacio que queremos habitar, en cómo lo vamos a cuidar, tengamos esas herramientas ciudadanas que son fundamentales. Y con esto quiero terminar. Es muy importante este momento, es trascendente en la historia del derecho ambiental. No nos quedemos conformados solo con esto. Avancemos en las normas, no hagamos activismo ambiental naif, y realmente busquemos la manera de intervenir e interferir en esa co-creación, en ese gobierno abierto que se nos presenta en la posibilidad de gestar una nueva política ambiental en la Argentina. Gracias. Gracias, diputada.